Para que todos estén al tanto. Y bueno, les contamos que estamos en el marco de las capacitaciones del proyecto SCONESI, que es un proyecto que está llevado adelante por FUSA, Asociación Civil y por Impacto Digital, y está impulsado por la iniciativa Spotlight en Argentina, y es un proyecto que busca contribuir a la prevención de la violencia de género a partir de la educación sexual integral, y a través de poder visibilizar las voces de las juventudes, garantizando la participación de jóvenes en el diseño e implementación de políticas públicas. Seguramente acá, entre los participantes, haya personas que están trabajando en este proyecto, que están llevando adelante algunas de las actividades que estamos realizando en el marco de las incubaciones, así que muchas, muchas gracias por sumarse. Si quieren seguir presentándose en el chat, lo pueden ir haciendo también, y bueno, aprovechar este espacio para poder conversar, si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat, si quieren también abrir el micrófono y poder realizarla, es bienvenido y bienvenida también. Así que bueno, le paso la palabra que nos está acompañando para que presente la capacitación y a la AN, a Victoria, a Caro, de la iniciativa Spotlight Argentina, para que, bueno, nos cuente un poco más de Spotlight y de la presentación de ALAM. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Victoria Bacaro, especialista de programa para la iniciativa Spotlight Argentina por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La iniciativa Spotlight es una alianza global entre las Naciones Unidas y la Unión Europea, que busca contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, el Fondo de Población tiene a cargo el pilar de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, y uno de los focos fundamentales para realizar esta tarea es la participación juvenil. Por eso estamos impulsando este proyecto, es con ESI, que nos hace muy felices, estamos muy contentas, contentos, contentes de estar participando de esta acción con FUSE y con Impacto Digital, y agradecemos mucho que hoy se pueda sumar a participar de este encuentro. ALAM Sánchez Osorio, que es nuestro especialista en Juventud para América Latina y el Caribe del Fondo de Población. ALAM cuenta con experiencia en prevención social de la violencia y en mecanismos de participación con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y hoy, como dice el flyer, nos va a estar hablando sobre uso de evidencia para la incidencia política, neutralizando a la oposición antiderechos, que es un tema muy importante que aborda el Fondo de Población, a nivel regional y a nivel global esto. Desde la iniciativa Spotlight también estamos trabajando mucho, sobre todo con medios de comunicación, en cómo neutralizar las fake news que surgen en relación a los temas que tienen que ver con la educación sexual integral, con la violencia de género, con la perspectiva de género, y este taller va a ser muy importante, sobre todo para que los, las, les jóvenes y todas las personas que estamos involucradas en la incidencia política en relación a la educación sexual integral, contemos con más herramientas para poder, sobre todo en este contexto de pandemia y de redes sociales, tener más información y brindar información real y fidedigna sobre la ESI, sobre la prevención de las violencias. Así que muchas gracias Alan, ya le paso la palabra, un gusto compartir este espacio, gracias. Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Un gusto estar acá, y como bien decía Victoria, la participación juvenil es parte fundamental de nuestro mandato como Fondo de Población de Naciones Unidas, y justo desde 2018 iniciamos nuestra estrategia regional de participación juvenil-juventud, ya que justo lo que busca es fortalecer las capacidades para la incidencia política en la articulación y la participación de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe, principalmente de activistas trabajando en la defensa de los derechos sexuales reproductivos, la igualdad de género, los movimientos, y en general el amplio espectro de la defensa de los derechos humanos. Así que a la fecha hemos llevado a cabo presencialmente 19 campamentos de liderazgo juvenil en 17 países de la región, dos campamentos regionales, hemos logrado impulsar la participación de jóvenes en espacios intergubernamentales de toma de decisiones, como lo son la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, el año pasado en el marco del 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que tuvimos la cumbre de Nairobi y una reunión regional preparatoria en Puebla, en donde logramos impulsar la participación de jóvenes y que justo pues este año estamos colocando como tema central de juventudes ya la prevención de la violencia basada en género y específicamente la prevención desde las personas jóvenes para la transformación de las normas de género y los imaginarios sociales machistas, ¿no? Que si bien en general en los países de la región han habido muchos avances positivos en materia de legislación y marcos normativos para la erradicación de la violencia basada en género, hay un componente que son las normas y los imaginarios machistas, ¿no? Que tienen que ver con las masculinidades, con las maneras en las que comprendemos las relaciones sexoafectivas entre las personas en las que pues vale la pena y que sabemos que también que hay una fuerte capacidad movilizadora desde las personas jóvenes y es por eso que estamos colocando esto como tema central del proceso. Se han llevado a cabo también campamentos en otros 14 países de la región de América Latina y del Caribe y justo el próximo mes, perdón, este mes, en dos semanas tendremos el inicio del campamento regional que justo tendrá este foco en la prevención de la violencia basada en género y que además lanzaremos la comunidad regional Juventudes, ya que es una plataforma que va a buscar impulsar y fortalecer la articulación entre jóvenes activistas y defensores y defensoras de derechos humanos de la región, sobre todo también pensando pues lamentablemente en la situación que atraviesan y que sufren las personas adolescentes y jóvenes defensoras, ¿no? de persecución en la región, entonces pues también Juventudes ya se concibe como un espacio seguro para adolescentes y jóvenes defensoras y defensores de derechos humanos. Así que bueno, sin más voy a tratar de ser muy breve con el tema del día de hoy. Esta es una capacitación que por lo general damos en cuatro horas, así que voy a ir un poquito corriendo. Primero voy a empezar como muy brevemente dando un repaso sobre la definición de incidencia política y cuáles son los elementos que constituyen un plan de incidencia política. Luego voy a abordar específicamente el tema de los antiderechos, ¿no? ¿Quiénes son estas organizaciones? ¿Cuáles son las principales estrategias con las que se están movilizando en la región? Y voy a cerrar un poco colocando algunos componentes que para nosotros son importantes y que también estamos colocando un foco en el marco de juventud ya este año, que es para impulsar el uso de la evidencia para la incidencia política y también cómo construir mensajes para contrarrestar a estos grupos antiderechos que se ponen a la agenda principalmente de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Así que, sin más, tengo aquí a la vista el chat, así que cualquier comentario en la medida de lo posible voy a estarlos leyendo. Y bueno, voy a comenzar primero con el hablar como de qué es y qué no es incidencia política, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Igual, en la medida de lo posible, si quieren, veo que somos 30 participantes, así que creo que está súper bien para que puedan interactuar directamente. Si quieren, colocando en el chat o inclusive abriendo su micrófono en algún momento. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? ¿De qué es y qué no es incidencia política, no? Primero, ¿un taller de prevención del embarazo con niñas, adolescentes consideran que es incidencia política? ¿Les suena que es incidencia política o que no es incidencia política? Igual, si lo pueden ir a lo mejor inclusive con reacciones a través del chat, como si les haga más fácil. ¿Pero les suena que es incidencia política o un taller de prevención del embarazo en la adolescencia? No. Bueno, Manu dice que no. Rocío dice que sí. Sí. Bueno, ahí sí. Luego, otro ejemplo, y ahorita al final les voy a decir cuál sí y cuál no es, ¿no? Luego, una reunión en el Ministerio de Mujeres para presentar los resultados de una investigación sobre la situación de la violencia basada en género. ¿Quién creen que sea incidencia política? La mayoría dice que sí. Todos dicen que sí. ¿Una marcha en el Congreso para protestar contra el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, sí, sí. Bueno, creo que en general dicen que sí. Y el último ejemplo es una campaña en redes sociales contra las normas de género y los imaginarios sociales machistas. ¿Incidencia política? ¿Incidencia política o advocacy, no? Que son como los... Cuando diga advocacy, cuando diga incidencia política, me estará refiriendo a lo mismo. Bueno, solo José dijo que este último no. Bueno, pues decirles que ninguno de estos ejemplos es incidencia política como tal. Y ahora les voy a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de incidencia política. Y para ello voy a poner dos conceptos principales. Un primer concepto de incidencia política, dice que la incidencia política es hacerse oír, llamar la atención de la comunidad hacia un problema importante y dirigir a las personas con poder de decisión hacia una solución, ¿no? La IPF define incidencia política como una serie de acciones políticas implementadas de acuerdo con un plan estratégico, con la infinalidad de enfocar la atención de la comunidad hacia una problemática específica y orientar hacia las personas tomadoras de decisiones hacia una solución. Entonces, cuando hablamos de incidencia política, hay dos claves bien importantes, ¿no? Que siempre debe tener como audiencia objetivo a una persona tomadora de decisión. Y, por otro lado, el objetivo de la incidencia política es un cambio, ¿no? Ya sea un cambio en una política, ya sea un cambio en una norma, o alguna mejora de algún servicio, ¿no? Por lo tanto, si vemos los ejemplos que les ponía al principio, pues ninguno de estos ejemplos está enfocado, no habla en que está buscando un cambio y busca influir en un tomador de decisión, ¿no? La incidencia política lo que sí va a buscar es influir en una persona tomadora de decisiones para buscar un cambio, en una problemática existente, ¿no? Entonces, esas son como las dos principales claves para entender la incidencia política. Voy a escribir muy brevemente. Entonces, bueno, espero que haya quedado como claro por qué no son incidencia política estos ejemplos, ¿no? Un taller de prevención, claro, es una acción de prevención que puede sensibilizar a una comunidad, pero no estamos buscando un cambio en un tomador de decisión y no estamos incidiendo en una persona tomadora de decisiones. Una reunión en el Ministerio de las Mujeres para presentar el resultado de una investigación sobre violencia basada en género, aunque podría sonar a incidencia política porque nos reunimos con un actor tomador de decisión, no estamos hablando de que estamos buscando un cambio, simplemente le estamos mostrando cuál es la situación, pero no le estamos exigiendo un cambio, no le estamos pidiendo el cambio de una norma en una política o en algún servicio. Una marcha en el Congreso es, claro, la movilización y las estrategias comunicacionales forman parte de la incidencia política, pero no es como tal una marcha, un proceso de incidencia política. Y una campaña, también, por supuesto, las herramientas comunicacionales fortalecen los procesos de incidencia política, sin embargo, una campaña por sí sola no implica incidencia política, ¿no? Entonces, recalco, ¿no? Las claves de la incidencia política es una audiencia principal que es una persona tomadora de decisiones y, por otro lado, que buscamos un cambio, ¿no? Es decir, pasar de un punto A a un punto B en el que haya un cambio, una mejora en alguna política en favor de las personas y sus derechos. Ahora, voy a describir muy brevemente cuáles son los pasos con los que podemos construir un plan de incidencia política, ¿no? Para que haya un plan de incidencia política, primero debe existir un problema, ¿no? El cual resolver, ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar cuál es la problemática, porque muchas veces hablamos de, sí, claro, en términos generales, de que la situación de la violencia basada en género es muy compleja y, lamentablemente, la situación del feminicidio en la región es muy compleja, las mujeres no tienen espacios seguros. Sin embargo, una clave de la incidencia política es ubicar un problema concreto, porque eso nos va a permitir trazar una ruta hacia el cambio que queremos. O sea, si el problema es un problema muy comunitario, por ejemplo, que en mi cuadra hay muy poca iluminación, entonces eso ha provocado que las mujeres no tengan un espacio seguro y, lamentablemente, eso ha provocado casos de violencia sexual hacia mujeres o de acoso, ahí hay un problema claro y tenemos clara cuál debería ser una solución, ¿no? Que debería ser una respuesta gubernamental para mejorar la seguridad en la cuadra, la iluminación y que las mujeres cuenten con un camino seguro para llegar a sus casas, ¿no? Entonces, la primera clave es definir un problema y tenerlo acotado, ¿no? Porque también una cuestión que se llega a dar mucho es que, de repente, cuando nos sentamos con tomadores de decisiones, con personas tomadoras de decisiones, queremos colocar tantas cosas que al final no logramos dar en un punto clave que les comprometa a establecer una ruta de seguimiento, ¿no? Si colocamos en un amplio tema en general la situación de las personas jóvenes, ¿no? Los derechos de las personas jóvenes, el espectro amplio de los derechos de las personas jóvenes, pues puede que nos devuelvan una respuesta que al final se acomoda y esto provoca muchas veces que los tomadores de decisiones se salgan por la tangente con nuestra exigencia, nuestras exigencias. Entonces, en este sentido, pues es bien importante definir cuál es el resultado, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que definimos el problema, como les decía, en este caso el ejemplo de es un sendero seguro, ¿no? Ya tenemos la respuesta que tiene que haber una intervención seguramente del Ministerio de Obras Públicas o la instancia encargada de garantizar espacios iluminados, ¿no? Y seguros para las mujeres y también probablemente una intervención del Ministerio de Seguridad o de la Policía. Entonces, por ello es tan importante tener claro el problema. Ahora, otra clave cuando desarrollamos un plan de incidencia política es tener definidas a las audiencias. Como les decía hace un rato, nuestro audiente objetivo va a ser una persona tomadora de decisión, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una reforma en el Código Penal por la tipificación del delito de feminicidio, por poner un ejemplo, entonces ahí tenemos que ubicar a quién es nuestra audiencia clave, ¿no? Si queremos hacer una reforma constitucional para, por ejemplo, el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetas de derechos, probablemente ahí es un proceso legislativo en el que seguramente si hay una comisión de juventud, nuestra audiencia objetivo tiene que ser quien presida, ¿no? la diputada o el diputado que presida esa comisión de juventud. Audiencia secundaria es quienes no toman directamente la decisión pero que son clave para nuestro plan de incidencia política. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es en algo en lo que queremos incidir con el presidente de la república, ahí evidentemente nuestro audiencia objetivo va a ser el presidente de la república y la audiencia secundaria va a ser quién está cerca que puede influir en que nuestra audiencia objetivo pueda tomar decisión o pueda voltear a ver nuestra demanda, ¿no? Y voy a poner ejemplos muy simples, ¿no? Como puede ser la primera dama o la esposa del presidente, ¿no? Aunque no es una persona con poder efectivo en muchos de los casos, es una persona que es la persona más cercana probablemente al presidente y que si logramos sensibilizarla, ella puede convertirse en una persona aliada para nuestras causas, ¿no? También, por ejemplo, secretarios particulares o personas que rodeen que tengan un poder indirecto de influencia sobre nuestra audiencia objetivo que es la persona con la que su firma o su voto nos puede significar ese cambio que buscamos. Y bueno, también otros ejemplos de audiencias secundarias pueden ser las organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces también sabemos que las iglesias tienen un poder en los países. Entonces, bueno, es un amplio espectro de ejemplos de lo que esto puede significar. Ahora, comenzando con los pasos del plan de influencia política, pues también tenemos que realizar un autodiagnóstico, es decir, un análisis FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que mi organización o mi colectivo cuenta para lograr ese resultado que queremos que ocurra, ¿no? Y esto es bien importante para saber hasta dónde podemos llegar con un plan de incidencia política y delimitar objetivos y actividades realizables y realistas, ¿no? Otro es el análisis de posibles aliados, personas aliadas, organizaciones, que les puede interesar nuestra causa, ¿no? Si bien, si podemos, puede ser una sola organización la que lidere el proceso de incidencia, si se suman muchas organizaciones, es probable que el resultado esperado de incidencia tenga más posibilidades de materializarse, ¿no? Entonces, además de organizaciones aliadas, también es importante ampliar el espectro y ubicar a otras personas tomadoras de decisiones, ¿no? Si por ejemplo hablamos de legisladores o si a lo mejor es un tema de juventud pero resulta que la ministra de géneros y diversidad es una aliada de las personas jóvenes, pues tenemos que ubicar ese espectro, ¿no? También en el sector empresarial y también, muy importante, los medios de comunicación, ¿no? Es un factor clave identificar qué medios progresistas en favor de nuestra agenda puede ser un apoyo dentro de nuestro espectro de aliados, ¿no? Y que en algún momento de nuestro plan de incidencia política puedan ser un apoyo fundamental. El otro paso es desarrollar el proyecto de incidencia política, ¿no? como tal con una matriz digamos siguiendo un modelo parecido a una matriz de marco lógico en el que definamos objetivos, principales acciones, indicadores, un cronograma, un presupuesto y un plan de monitoreo para que efectivamente verifiquemos que lo que estamos buscando se está cumpliendo. Otro paso es recopilar información, ¿no? Recopilar toda la información necesaria para el plan de incidencia y utilizarla para la definición de cada uno de los elementos del proyecto. Aquí es bien importante esta parte de la evidencia, ¿no? Y ahorita al final voy a hablar sobre algunas fuentes de información, pero también decir que la información la podemos generar nosotros mismos. Por ejemplo, en este ejemplo que ponía al principio, ¿no? De si es un espacio inseguro para las mujeres, ahí lo que podemos hacer es utilizar diferentes herramientas de levantamiento de información, como puede ser un grupo focal, una encuesta o inclusive testimonios de personas de la comunidad y eso también es generar nuestra propia evidencia. Por otro paso clave en el desarrollo de un plan de incidencia política es realizar un análisis político sobre entender el entorno político en el cual nos estamos planteando el desarrollo de nuestro plan de incidencia política. Y aquí también es bien importante ubicarse ubicar determinadas coyunturas, ¿no? ¿Cuál es la agenda del legislativo? Porque puede que a lo mejor el legislativo ya tiene una agenda definida de votaciones y si llegamos con nuestro tema pues no vamos a lograr que haya un interés. Entonces hay que ubicar el espectro político en momentos coyunturales en los que podamos posicionar nuestras agendas. Muchas veces una clave de los planes de incidencia política tiene que ver con que lo podamos desarrollar ahora pero que esperemos el momento clave o el momento coyuntural. Lamentablemente a veces tienen que ver con casos de violaciones a derechos pero que esto también es una clave para obligar o que compromete más fácilmente a los tomadores de decisiones a dar una respuesta favorable. Otra clave importante dentro de este análisis político es comprender la cultura política de nuestro país o de la ciudad o de la provincia donde vamos a intervenir. Y aquí un factor clave este es un tema un poco más digamos informal pero que tiene que ver mucho con quién es mi audiencia objetivo y cómo la puedo abordar desde temas como de bueno resulta que a este senador o este asambleísta con el que quiero incidir le gusta mucho el queso entonces bueno pues una buena estrategia es que en la reunión que tengamos le llevemos quesos y entonces así vamos a lograr que nos voltea a ver o desde temas de bueno esta persona si justo como bien decía Alejo que no sé si lo acaba de colocar en el chat un mapeo estratégico y también ubicar la cultura la cultura política es decir cómo se dan las relaciones de poder y los diálogos con personas que tienen el poder a lo mejor inclusive también tienen que ver con cosas con que bueno esta incidencia no la vamos a hacer en el Congreso sino que a esta persona le encantan los vinos de tal lugar entonces mejor invitémosle a una reunión para tomarnos un vino y seguramente así va a ser mucho más fácil incidir en esa persona entonces además de cómo se dan las relaciones de poder en torno a la cultura política este tipo de acciones de características también son clave para lograr un resultado de incidencia exitoso ¿qué necesitamos para hacer incidencia? primero como ir retomando manejar información que puede ser envases de datos existentes o generar nuestra propia información conocimiento sobre la institucionalidad relacionada con nuestro objetivo de incidencia acuerdos internos en el grupo es decir que haya comunicación interna entre el grupo que está generando este plan de incidencia conocimiento de la realidad política de nuestro país de nuestra provincia o la municipalidad donde queramos incidir tener un componente educativo interno y eso tiene que ver con que si vamos a estar participando varias personas de este proceso todos debemos de tener claro cuáles son los pasos y entenderlos por qué es que estamos haciendo cada cosa de manera que si en algún momento y esto es bien importante porque cuando se posicionan temas fuertemente hay un foco desde los medios de comunicación entonces ahí también hay riesgos de estas entrevistas que le llaman en algunos bueno al menos en México así le llaman no sé si en todos los países sea así entrevistas banqueteras en las que cuando uno está posicionando su causa y se vuelve un referente para ciertos medios de comunicación los medios así como van a llegar a preguntar sobre la causa van a llegar a atacarte porque sabemos que hay medios a favor o medios en contra entonces de ahí la importancia de que haya de que todos dominemos la causa la problemática y también las posibles respuestas que podemos dar a los medios de comunicación y contar por supuesto con recursos humanos y económicos también siendo muy realistas pensando en recursos en proyectos de incidencia política grandes pues es algo que no se debe de dejar de lado la inversión en tiempos y en recursos económicos también y bueno hasta aquí ese breve repaso sobre lo que es la incidencia política y los pasos para consolidar un plan de incidencia política ahora voy a hablar sobre sobre un tema que son los grupos antiderechos antigénero en América Latina y el Caribe y que lamentablemente pues en nuestra región se han expandido mucho en los últimos años y que específicamente entiendo que todos y todas quienes están acá son de Argentina y que seguramente como ya saben pues Argentina ha sido de los países donde se ha fortalecido así como ha habido una fuerte movilización de las mujeres jóvenes y adolescentes en favor de los derechos productivos y el movimiento feminista ha habido una respuesta también conservadora antiderechos en ese mismo nivel entonces ¿quiénes son los grupos que se ponen en la agenda de derechos humanos e igualdad de género? ¿qué ejemplos pueden dar? aquí quisiera saber un poco sus respuestas pueden hablar o colocarlo en el chat ¿qué ejemplos pueden dar de su país o de su ciudad? Hola ¿qué tal? Estaba escribiendo pero tardaba más en escribir que en abrir el micrófono realmente ¿se escucha? Sí, sí Estaba pensando también en yo soy docente y estaba pensando en con mis hijos no te metas con mis hijos no que es una agrupación no sé si es una agrupación pero bueno son padres que tienen como ideología que a sus hijos los educan ellos entonces uno no podría intervenir desde la escuela con cuestiones políticas que se confunde un poco lo político con lo partidario también hay mucha confusión en Argentina y creo que en todo el mundo con el tema político y partidario y esto de yo soy antipolítica cuando en realidad es antipartidario la cuestión pero bueno con mis hijos no te metas es como un movimiento muy grande cuando se empezó a trabajar con ESI en los colegios y creo que todavía en muchos colegios no se pudo empezar a gestionar esta ley que está hace 16 años y por este tipo de contraorganizaciones ¿no? Sí, tal cual realmente como bien menciona Rocío ¿no? se han diversificado además estos grupos inicialmente había un asocio directamente con la iglesia y la iglesia católica las iglesias evangélicas sin embargo han tomado diferentes figuras justamente como sus estrategias de expansión y de movilización y aquí ponían varios ejemplos en el chat con mis hijos no te metas grupos religiosos bueno el lema hacia la vida algunos ejemplos de eslóganes que usan ¿no? y que justo bueno María Teresa Canaroso dice en muchos casos desconocen o distorsionan ¿no? el enfoque o la perspectiva o la perspectiva de género ¿no? y efectivamente estos grupos se han diversificado y han ocupado y han realizado algunas estrategias en América Latina ¿no? como la institucionalización del Día del Niño por Nacer ¿no? que Argentina fue de los primeros países en institucionalizarlo inclusive por un decreto presidencial pero también en otros países como Guatemala Chile Costa Rica Nicaragua República Dominicana Perú e inclusive el Ecuador también estos grupos pues tienen congresos internacionales pro vida ¿no? en principio eran más enfocados en los países europeos ¿no? pero poco a poco han ido invadiendo la región de América Latina y el Caribe ¿no? los últimos creo que el último que fue de este año a principios de este año fue en Perú ¿no? y realmente es bien importante conocer quiénes son las organizaciones que están en contra de estas agendas porque realmente estas organizaciones también tienen mapeadas a las organizaciones feministas y las estrategias de movilización y tienen una una articulación fortalecida es importante decirlo y reconocerlo y también no demeritar ¿no? digamos la capacidad de organización y movilización que tienen ¿no? porque inclusive tienen financiamientos muy fuertes de diferentes sectores ¿no? y bueno este contexto de resturgimiento de los grupos antiderechos pues se da en el marco de un avance en los derechos sexuales y reproductivos y del movimiento feminista ¿no? también lamentablemente en el marco de una reducción de los recursos de la cooperación internacional principalmente de la cooperación enfocada en igualdad de género derechos sexuales y reproductivos un giro global de la derecha ¿no? que sabemos que en muchos de los países de la región han llegado no solo gobiernos de derecha sino gobiernos ultraconservadores ¿no? evangélicos que realmente sus banderas están enfocadas en oponerse a estas agendas específicamente ¿no? antes lo hacían de una manera escondida pero ahora ya es una bandera inclusive de campañas políticas ¿no? por otro lado una crisis de gobernabilidad ¿no? en la que los partidos políticos ya no dan respuestas a las personas y el internet ¿no? como una nueva plaza pública que lo vemos actualmente pues en este contexto de pandemia por el COVID-19 ¿no? y ahora voy a hablar de algunas claves en el contexto argentino igual si en alguna la quieren complementar o creen que hace falta algún punto pues lo pueden colocar por el chat ¿no? pero voy a hacer como un repaso histórico ¿no? de lo que ocurrió en el contexto argentino ¿no? en los noventas a raíz de la última restauración democrática pues se reorganiza ¿no? y así como reemergen organizaciones feministas y la diversidad sexual también reemergen las organizaciones que se definen como providas ¿no? y intentan imponer una agenda centrada en lo que llaman la defensa de la vida desde la concepción un repudio hacia los derechos sexuales y reproductivos y una oposición a ciertos derechos como el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos específicamente la pastilla anticonceptiva de emergencia y por supuesto el aborto ¿no? que es como su lema además en estas décadas la Corte Suprema de la Nación acogió demandas judiciales para prohibir la venta y la distribución de las pastillas anticonceptivas y lo que comentaba hace un rato ¿no? que bueno me voy a hacer un lado ¿no? pero la instauración del Día del Niño por Nacer en el gobierno de Menem que hubo una apertura ¿no? hacia los grupos antiderechos y que llevó a que se instaurara por decreto presidencial el Día del Niño por Nacer y bueno y bueno ya un poco más hacia estos años ¿no? en mayo de 2005 el inicio de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito ¿no? importante decir que Argentina es el tercer país más envejecido de la región después de Uruguay y de Cuba y esto también nos puede dar algunas pistas ¿no? de cómo de algunas ideas de por qué hay también un fuerte avance de estos grupos ¿no? y probablemente también hay un tema generacional aunque no necesariamente porque también sabemos que hay muchas organizaciones juveniles ¿no? el más claro ejemplo el Frente Joven que seguramente conocen y bueno de acuerdo con cifras del antinobarómetro en Argentina hay un 66% católico en el país y también es importante contextualizar ¿no? que el Estado reconoce la libertad de conciencia y que hay un sostenimiento constitucional al Estado y a la Iglesia y que además la Iglesia católica está definida como una institución pública ¿no? y a las otras Iglesias les da un rol de institución privadas y bueno en términos del avance en los derechos sexuales y productivos ¿no? durante los gobiernos entre el 2003 y el 2015 hubieron algunos avances ¿no? como la Ley de Educación Integral para la Sexualidad el Matrimonio Igualitario la Ley 25.637 de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable la Ley de Identidad de Género y bueno al mismo tiempo ha habido ¿no? pronunciamientos públicamente en contra del aborto a pesar de estos avances ¿no? también de acuerdo con chifras del antihonobarómetro pues 5 de cada 10 personas en Argentina está a favor del matrimonio igualitario es decir contra 5 en contra es decir hay una división 50-50 respecto del matrimonio igualitario 7 de cada 10 están de acuerdo con la paridad en el parlamento y 3 de cada 10 piensan que la homosexualidad aquí me voy a hacer un lado la homosexualidad no se justifica ¿no? es decir 3 de cada 10 personas están en contra digamos de la homosexualidad hay una postura claramente homofóbica y probablemente si lo colocamos en términos de personas trans pues el número sea mucho más mucho más alto y bueno en 2018 como saben el gobierno de Macri ¿no? declaró que se impulsaría el debate del aborto en el Congreso de la Nación y hubo una declaración de él en la que decía que está a favor de la vida pero que no se imponía no se la imponía a nadie ¿no? y bueno este boom de la movilización de adolescentes y jóvenes feministas en Argentina en el marco del debate sobre el aborto que como seguramente ya saben en junio de 2018 se aprueba el proyecto de ley sin embargo en agosto el Senado lo rechaza y esto también provoca una fuerte movilización de los grupos antiderechos en el país y que al mismo tiempo se provoca el inicio de la campaña Iglesia y Estado Asuntos Separados ¿no? a raíz de la injerencia que tuvo la Iglesia tan fuerte en el debate sobre el aborto al mismo tiempo los sectores religiosos y conservadores se reorganizan y también como para contextualizar pues tenemos la ley Micaela de 2018 que sobre todo obliga a que las personas servidoras públicas se capaciten en materia de género y violencia contra las mujeres hubieron algunas reacciones de la Iglesia en el marco de 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 esta de este contexto y de la votación por el aborto ¿no? por el proyecto de ley para la despenalización del aborto y bueno han habido algunas reacciones de la Iglesia sobre todo por los cuestionamientos que habían de financiamiento público y que bueno declaró que se comprometían a reemplazar públicamente los ingresos provenientes del Estado aquí no sé muy bien si esto ha ocurrido o no solamente contextualizo con la información que tengo y sin embargo la última reforma al Código Civil decidió mantener el estatus de la Iglesia Católica como una persona jurídica de carácter público ¿no? entonces aquí hay un contexto clave ¿no? una clave para tener en cuenta también de los grupos antiderechos ¿no? otros puntos clave tienen que ver con el Frente Joven que les decía ¿no? que es una organización juvenil y justo con esto quiero poner un ejemplo de que no solo son organizaciones religiosas o de personas adultas ¿no? o adultas mayores sino también hay personas jóvenes organizadas y un ejemplo de las organizaciones más fuertes consolidadas ese Frente Joven que surgió en Argentina pero que también tiene presencia en Ecuador Paraguay y Perú que además tienen incidencia muy fuerte en espacios clave de incidencia como la Organización de Estados Americanos ¿no? al mismo tiempo en Córdoba inició la campaña con mis hijos no te vetas que después recorrería toda la región de América Latina y el Caribe y al mismo tiempo algunas encuestas mostraban que una mayoría se pronuncia a favor del proyecto de ley es decir hay una minoría probablemente pero muy bien organizada ¿no? en contra de estas agendas en este contexto actual pues también vemos nuevas estrategias de los grupos antiderechos ¿no? desde grupos de WhatsApp sobre todo de madres en escuelas difundiendo información falsa sobre la educación integral para la sexualidad ¿no? inclusive aquí cito algunos ejemplos ¿no? de algunos de estos grupos ¿no? en los que se decía ¿no? que la educación para la sexualidad en las escuelas lo que provocaba y lo que hacían era que obligaba a las niñas y a los niños a practicar posiciones de hombres con hombres y mujeres con mujeres ¿no? y que tenían imágenes casi pornográficas además justo totalmente algunos pronunciamientos en contra ¿no? del reconocimiento de la identidad de género específicamente y bueno acá otros ejemplos ¿no? dos aspectos claves son además la emergencia de movilizaciones masivas en las calles de estos grupos ¿no? que además organizan marchas inclusive continentales pro vida que le llaman y que en muchos países han sido marchas con muchísima participación y por supuesto también la difusión de noticias falsas en redes sociales ¿no? este ejemplo que pongo aquí es una de cuando salieron algunas cartillas de educación para la sexualidad en Colombia ¿no? en la que decían que eso eran las imágenes que promovía en este caso el gobierno colombiano para la educación de la sexualidad lo cual por supuesto era totalmente falso pero para personas que no tienen otro contexto pues llegan a creer ¿no? algunas organizaciones presentes en América Latina y el Caribe ¿no? son Vida Humana Internacional Alliance Defending Freedom la World Youth Alliance que tiene presencia en varios países de la región y en Estados Unidos Citizen Go que es una de las organizaciones con más visibilidad el Frente Joven que ya les había ya les había mencionado The Women International Human Rights Group entre otras organizaciones ahora estos grupos antiderechos están enfocados sus estrategias no solo antes los veíamos como solo en la iglesia y solo con ciertos sectores de poder ¿no? con quienes tenían influencia sin embargo ahora vemos un espectro muy amplio de las estrategias de estos grupos ¿no? primero no solo han tenido una figura de sociedad civil sino también han logrado incidir para formar partidos políticos que se definen como prohibida y que hay claros ejemplos pero además han logrado incidir en partidos que ya no solo digamos que decimos de izquierda o derecha sino en todos los aspectos han logrado incidir muchas veces a cambio de negociación de votos cristianos o de votos de las iglesias a cambio de posiciones en los congresos o en las asambleas ¿no? también se enfocan sus estrategias en la reforma o elaboración de leyes en la implementación y dirección de políticas ¿no? y aparecen sobre todo en escenarios políticos y electorales ¿no? como un mecanismo de negociación política con ciertas y ciertos candidatos ¿no? y además tienen reacciones en respuestas a la incidencia de movimientos y grupos por derechos de la sociedad civil es decir se logran movilizar y coordinar muy rápidamente en contra de las organizaciones que defienden los derechos y la igualdad de género ¿no? además por supuesto de una agenda mediática en presencia en redes sociales y tienen una agenda específicamente enfocada como un emblema ¿no? de que el discurso que utilizan muy comúnmente es un discurso de que ellos defienden las libertades ¿no? y muchas veces tienden a a defender discursos homofóbicos ¿no? antigénero machistas o misóginos como una cuestión de libertades ¿no? y bueno voy a ir un poquito más rápido porque me quedan diez minutos y bueno estos son algunos de los ejemplos de las de las agendas mediáticas ¿no? que sabemos que están han diversificado sus estrategias no solo en medios evangélicos sino también medios que se hacen ver como juveniles o de sociedad civil y bueno ahora voy a hablar un poco de cómo es que han construido estos grupos sus discursos ¿no? para posicionar esta esta agenda ¿no? vemos diferentes representaciones el ejemplo más claro es la campaña con mis hijos no te metas pero en el caso de Argentina por supuesto está el Frente Joven Argentinos Alerta entre otros ejemplos que están aquí de la región y bueno estas estas organizaciones primero tienen un discurso identitario ¿no? se hacen se presentan como organizaciones de la sociedad civil y toman una distancia de las iglesias es decir es algo que tienen muy marcado en los últimos años ¿no? que ya no se presentan como asociados a las iglesias aunque cuando escuchamos sus discursos por lo general siempre hay una alusión a Dios o hacia ciertas religiones ¿no? hay un asocio muy fuerte hacia los valores nacionales y a los valores familiares por supuesto a lo que tienden a llamar la familia tradicional y se hacen llamar defensores de derechos y protectores de los débiles ¿no? algo muy importante es que han adoptado y tergiversado el discurso de los derechos humanos para colocar sus posturas y utilizar diferentes recursos semióticos ¿no? han elegido palabras que evocan algunos marcos conceptuales asociados con valores ¿no? es decir la familia la acción frente a una inacción ¿no? y utilizan mucho la palabra acción como para decir como para querer decir que hay alguien que no está haciendo nada y la defensa como diciendo que alguien está atacando ¿no? y casi siempre es como la defensa de tus hijos ¿no? y por supuesto si llegan y me dicen vamos a defender a tus hijos ¿a qué padre o a qué madre va a ir en contra de que defiendan a sus hijos? entonces también han logrado utilizar discursos que han movilizado a las personas y además utilizan imágenes básicas ¿no? como las siluetas de niñas y niños y familias ¿no? además de banderas las famosas banderas azul y rosa ¿no? las siluetas de fetos y además recuperan lugares comunes ¿no? específicamente el azul y el rosa que tienden a asociarlo el azul a los niños y el rosa a las niñas específicamente y aquí están los ejemplos más claros ¿no? de la campaña con mis hijos no te metas que han logrado construir una identidad en torno a la campaña y que además pues lo identificamos muy claramente ¿no? han ocupado diversas estrategias discursivas ¿no? pero el principal digamos discurso que han utilizado es han eliminado hablar de igualdad de género y han hablado de ideología de género además han intentado demostrar representatividad y presencia en la región ellos hablan mucho de redes regionales es riquísimo esto ¿eh? ¿perdón? bueno abrí un micrófono a parar a las silenciantes gracias y bueno apelan al nacionalismo ¿no? utilizan la metáfora de la guerra como que estamos en defensa de algo porque hay alguien que nos está atacando entonces tenemos que salir a defender a tus hijos ¿no? y siempre este es el discurso ¿no? y además utilizan el discurso científico ¿no? intentan utilizar el discurso científico el discurso de los derechos humanos además sobre todo a lo que se enfocan es al derecho a la libertad de expresión específicamente y uno de los argumentos que utilizan más comúnmente es que la ideología de género utilizan dejan de utilizar el término igualdad y utilizan el término ideología y dicen que una ideología no es una ciencia que el género no es el sexo biológico y que por tanto el sexo biológico es la ciencia y por lo tanto como la ciencia es lo que está probado es la verdad ¿no? y por lo tanto el género es una mentira ¿no? y por lo tanto el argumento que ellos utilizan es que el sexo biológico es el verdadero sexo y la ideología de género es algo falso y por lo tanto toda la ideología de género es algo falso ¿no? y bueno estrategias utilizan además han producido conocimientos y fuentes intelectuales ¿no? el famoso libro negro de la nueva izquierda que seguramente ubican muy bien pero además han generado líneas de investigación en universidades asociadas a iglesias o en algunas universidades que han dejado colocar estas líneas con lo cual también intentan construir sus propias narrativas y su propia evidencia lo que les decía ¿no? intentado demostrar representatividad y presencia en la región no solo a través de organizaciones de la sociedad civil sino también a través de líderes políticos utilizan la metáfora de la guerra como un enfrentamiento entre nosotros y ellos y una defensa frente al enemigo ¿no? también han colocado una agenda en contra de organismos internacionales y multilaterales y bueno esto para cerrar un poco el contexto y ya para cerrar voy a hablar de ese título que poníamos en la presentación ¿no? que tiene que ver con neutralizar a los grupos y voy a hacer referencia a por qué me refiero a neutralizar a estos grupos específicamente ¿no? primero hace un rato les hablaba de que debíamos de ubicar a los actores que estaban a favor y en contra de esta agenda que nosotros defendemos ¿no? entonces digamos en este en el lado a ver voy a imaginar como lo están viendo digamos en este en esta parte que está arriba de mí hasta arriba donde ven los círculos naranjas y grises son se ubican las personas que tienen mucho interés y que están a favor de nuestra causa ¿no? del otro lado están las personas que tienen mucho interés pero están en contra es decir que se oponen y que están muy al tanto de esta agenda que nosotros defendemos y nosotras defendemos y también están por otro lado los actores que están totalmente a favor pero que realmente no tienen interés en posicionarse a favor de nuestra causa o generar alguna movilización y por otro lado también están las personas que están totalmente en contra pero que no les interesa esta agenda que estamos defendiendo entonces ¿a quién debemos neutralizar? primero a quienes tienen mucho interés y están totalmente a favor debemos involucrarles ya están convencidos lo que debemos hacer es convencerles de que tienen que apoyar nuestra causa y deben liderar también esta causa que estamos defendiendo ¿no? a las personas que están totalmente a favor pero que no les interesa mucho tenemos que persuadirles para que se conviertan y pasen al área que está arriba ¿no? que son quienes se conviertan en personas que están totalmente a favor pero que además tienen mucho interés y por el otro lado los que están en contra a quienes debemos neutralizar es a quienes tienen mucho interés pero que están totalmente en contra de nuestra agenda es decir que están atacando nuestros procesos y una clave es neutralizarles y que tiene que ver no con ponernos a discutir con ellos ni necesariamente perder nuestras energías en refutar sus ideas ¿no? y ahorita voy a hablar específicamente de eso y hay algunas personas que están en contra pero tienen ciertas dudas ¿no? sobre si están en contra por favor y que tienen mucho interés en el tema entonces a estas personas lo que tenemos que hacer es convencerles de por qué sí deberían de estar a favor de nuestras causas ¿no? y de ahí tan importante contar con la evidencia y también con los testimonios ¿no? que podamos generar desde nuestras propias con nuestros propios recursos ¿no? y a quienes están totalmente en contra y poco interés son personas en las que no nos debemos de enfocar solamente monitorear para ver que no vayan a tener una reacción y que luego se conviertan ese poco interés en mucho interés o que logren ser persuadidos por estas personas que sí tienen mucho interés en contra de estas agendas y una y bueno esto es lo que les refería hace un momento ¿no? hay que contrarrestar su fuerza es a lo que nos referimos con neutralizar y que además cuando hacemos un proceso de incidencia política esto no debe ser la clave del proceso porque muchas veces lo que ocurre lamentablemente es que caemos en una discusión y se pierde nuestro objetivo por entrar en esta discusión defendiendo o intentando defender nuestra postura y caemos en el juego ¿no? de las posturas de quienes se oponen a estas agendas un elemento muy muy poderoso es utilizar el sándwich discursivo ¿no? cuando estamos en un debate con un antiderechos lo peor que podemos hacer es responderle inmediatamente refutando su postura y decirles por qué están mal lo primero aquí hay dos pasos clave ¿no? y esto es bien importante porque tiene que ver con temperamentos también así que tiene que ver mucho con un tema de autocontrol y no caer en estas noticias falsas ¿no? que a todos nos enojan escuchar cuando sacan estas noticias falsas o que dicen cosas que van totalmente en contra aunque nos atacan directamente entonces aquí tiene que ver un tema de mucho autocontrol y ser estratégicos ¿no? primero lo que se debe hacer es colocar nuestra postura porque así de cierta manera invalidamos lo que ellos están diciendo y no colocamos el foco en ellos sino colocamos el foco en la postura que es la postura pro derechos o pro igualdad de género y luego de eso respondemos el por qué estamos en contra de ellos así de esa manera evitamos colocar el foco en ellos y digamos sobre todo si es un debate logramos colocar el foco en nuestra en nuestra postura y bueno por último mencionarles algunas fuentes de evidencia importantes ¿no? por una tenemos una base de datos muy importante a nivel regional que es el observatorio de igualdad de género de la CEPAL que tiene apartados diversos en información sobre autonomía física económica y en la toma de decisiones por supuesto la información relacionada con la violencia basada en género la encontramos principalmente en el apartado de autonomía física y por lo general el observatorio se está actualizando constantemente y encontramos los últimos datos oficiales de cada uno de los países de la región y es muy amigable utilizar el observatorio así que es una herramienta que les invito a utilizar y también hay diferentes mecanismos de monitoreo desde la sociedad civil ¿no? como la estrategia Mira que te miro ¿no? que es una estrategia de monitoreo al seguimiento al contexto de Montevideo sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe algunos otros medios alternativos como la mala fe de CLACAI a WIT que también tiene información relevante género y política en América Latina y el Caribe que vale la pena mencionar que varía de la información que les mencioné sobre Argentina la saqué de esta página y que hacen algunos análisis sobre diferentes países de la región en torno a las políticas antigénero y antiderechos en América Latina la articulación feminista Marco Sur entre otras organizaciones de la sociedad civil ¿no? que están constantemente monitoreando el avance de estos grupos y como les decía por último también es importante que podamos generar nuestra propia evidencia a través de diferentes herramientas de levantamiento de información como pueden ser grupos focales comunitarios testimonios o inclusive encuestas ¿no? para cerrar algunos efectos de estos grupos ¿no? pues que intentan eliminar el término género de documentos de la administración pública ¿no? otros ejemplos es que transforman los ministerios de las mujeres en ministerios de secretarías de la familia el más claro ejemplo es Brasil ¿no? en donde se eliminaron el ministerio de las mujeres inclusive Brasil tenía institucionalidades importantes en materia de diversidad sexual indígenas y que lo convirtieron en todo en un ministerio de la familia de los derechos humanos además un tema muy importante es que cuestionan la violencia de género y tienden y aquí hay una línea muy delgada ¿no? porque no se colocan no se posicionan exactamente como antiderechos o no hay una posición directa pero hay un riesgo muy importante en torno al abordaje de la violencia de género porque lo que tienden a decir es que la violencia afecta tanto a hombres y mujeres ¿no? y el famoso discurso de que a los hombres también los matan y les reconocen ¿no? la existencia de la violencia basada en género y aquí hay una línea muy delgada en la que sí se logra persuadir muy fácilmente a las personas que no tienen una sensibilidad al género ¿no? y aquí hay unos riesgos muy importantes además el cuestionamiento de contenidos relacionados con igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos legitiman el discurso homofóbico y transfóbico con un abordaje desde la libertad de expresión y bueno estas son algunas de las conclusiones con las que cierro ¿no? actualmente hay un vacío en la región de partidos políticos e institucionalidad del estado que es aprovechado por estos grupos tienen una fuerte presencia comunitaria y en territorio pero además presencia en parlamentos de las iglesias y además el avance en los movimientos pro derechos ha provocado la activación de estos grupos que cada vez es más organizada y más fuerte ¿no? una cuestión que en aquella quiero ser para dejar de mencionar todos estos que les dejaremos en la presentación es que estos grupos si se logran organizar en torno a coyunturas específicas ¿no? si el tema es ir en contra del matrimonio igualitario todos van en contra del matrimonio igualitario si el tema es ir en contra de la educación integral de la sexualidad todos se articulan en contra de la educación integral de la sexualidad y que creo que también vale la pena una reflexión para los movimientos pro derechos ¿no? de cómo se logra consolidar esta articulación en la que se se coloquen agendas y coyunturas específicas y bueno eso es todo por mi parte me extendí mucho más del tiempo así que bueno muchas gracias por la atención Muchas gracias Alan la verdad que es súper súper claro estamos en horario ya pero si alguien alguna persona quiere hacer algún comentario en el chat o abrir el micrófono podemos tomar unos 3-4 minutitos más por mi parte agradecer y bueno decirle a todos que bueno ahí están agradeciendo mucho en el chat decirle a todos que les dejamos la página del proyecto de Esconesi donde va a ser subida esta capacitación y donde también hay más materiales para que puedan revisar sobre este tema y sobre otros temas que atraviesan a la educación sexual integral así que les voy a dejar acá en el chat y bueno si alguien tiene algún comentario también puede hacerlo compartir algo es bienvenido yo quería decir que creo que a veces hay una una falencia o una ausencia de trabajo con los padres en la ESI como que es algo en lo que todavía no se ha trabajado lo suficiente y que si en las instituciones trabajáramos más con los padres tal vez no no recibirían tanta influencia a veces de estas personas antiderechos porque probablemente conocieran mejor el enfoque de las escuelas y se erradicarían unos cuantos fantasmas que puede haber en contra de la ESI me parece a partir de promover el trabajo con los padres y por otro lado creo que en la medida en que nos formemos más y los docentes estén más preparados y podamos demostrar que nuestras intervenciones y nuestras prácticas son efectivas nos sentiríamos mucho más seguros y podríamos poner en evidencia el trabajo de la ESI ¿no? Sí, sin duda también creo que vale la pena tal vez compartir y no sé si Victoria a lo mejor me quiera complementar ¿no? que el UNFPA justo ha iniciado una iniciativa global para promover la educación integral para la sexualidad fuera de la escuela y que justo también ahorita mismo como parte de nuestro proyecto regional Spotlight se está promoviendo ¿no? algunas herramientas pedagógicas y para la utilización desde organizaciones de base comunitaria para trabajar con diferentes tipos de poblaciones ¿no? no solo la educación para la sexualidad dentro de la escuela en términos formales sino también fuera de la escuela como parte de la educación no formal y además por todos los chicos que quedaron fuera de la escolaridad ¿no? que están fuera de las escuelas yo trabajo en un organismo del estado que vamos a las cárceles y trabajamos con chicos en contexto del cierro con jóvenes y la verdad que si apenas les llega a lo que es educación formal mucho menos y tienen mucho interés y están quedando vetados nuevamente de una agenda porque esta es una agenda internacional de la que ellos no son partícipes y que no sé nosotros hacemos diferentes talleres hacemos talleres lúdicos y de repente hicimos un juego de ponerles palabras contrarias para ver de qué lado se ponían y en un momento pusimos celeste verde como para ver bueno a ver dónde se ubican y no tenían ni idea ninguno de los que estaban ahí que eran 20 pibes pudo decir algo político algo de toma de decisiones referente a un tema de agenda que se iba a votar en el congreso esa semana el tema del aborto y dijeron celeste los ojos de mi hermana verde esperanza cualquier cosa menos un tema de agenda que era tal como el aborto entonces para mí desde que empezamos a trabajar con eso para mí es un tema de agenda llevar a las cárceles todo lo que sé y sobre todo masculinidad yo trabajo con jóvenes adultos detenidos desde muy chiquitos y que ya han pasado por muchos sistemas de detención y los que nunca han tenido este tipo de educación y no han tenido en la familia tal vez no han tenido tampoco familia entonces me parece súper importante formarme yo también para poder defender lo que creo que es necesario trabajar y me parece que este es un espacio sumamente importante para poder hacer eso la ESI sobresale del colegio la ESI también es para todos para todes y hay treinta nietos como yo que nunca tuvimos ESI entonces y no vamos a tener nunca ESI entonces es importante que también de alguna forma accedamos a esa información respecto a eso perdón no me dicen que tuve experiencia de trabajos con padres de adolescentes y también cuando ellos pueden trabajar sobre la ausencia de la educación sexual integral en sus historias en realidad son muy colaboradores después ¿no? tal cual sí la desinformación genera temor muchas veces o el miedo es alimentado por desinformación por eso desde el Fondo de Población estamos haciendo mucha incidencia para poder promover la educación sexual integral para ir en contra de las falsas noticias en torno a la educación sexual integral la salud sexual y la salud reproductiva los derechos sexuales y reproductivos les invito a que visiten las páginas del Fondo de Población que hay en español hay un montón de información cargada ahí interesante y también ahora les voy a poner en el chat de la iniciativa Spotlight Argentina porque el UNFPA está a cargo de todo el pilar que tiene que ver con prevención y tenemos un montón de contenidos interesantes sobre educación sexual integral en ámbitos de educación formal no formal y en espacios comunitarios como decía Alan por ejemplo hace poco sacamos con la Secretaría de Deportes de la Nación toda una línea de cartillas y de material audiovisual que se llama Abrir el Juego que busca también prevenir la violencia contra las mujeres a partir del trabajo en el deporte porque la ESI está en todos lados sobre todo porque nuestra normativa por suerte es muy amplia y entonces la educación sexual integral no se trata solo de la escuela ni se trata solo de prevención de embarazos sino que se trata de promover la igualdad entre mujeres y varones el respeto a las diversidades promover la equidad entre los géneros y bueno lo que intentamos a partir de todos estos contenidos que fuimos generando es que se pueda sacar la ESI de la escuela y que llegue a distintos efectores también en relación a masculinidades le cuento a Rocío por si no que tenemos una cartilla súper interesante que se llama Balones y Masculinidades que generamos con el equipo del Instituto de Masculinidades y Cambio Social todo ese contenido está a disposición en la página de la iniciativa SpotMed y también tenemos dos cursos virtuales en este momento muy interesantes uno que es sobre educación perdón sobre violencia digital de género y abordajes desde la ESI para también tenemos también esta otra realidad que ahora las redes sociales algunas generaciones no las manejamos y no entendemos lo que está pasando o no le prestamos demasiada atención a lo que pasa en las redes sociales y para los y las jóvenes de hoy su realidad es esa lo que pasa en una red social define un montón de cosas en su vida tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad que el material es excelente es excelente vale la pena la verdad es que les agradezco porque es muy lindo muy lindo yo vengo haciendo formación en ESI y fue como reunir un montón de cosas que ya había estudiado y la verdad está muy bien hecho muy lindo muchas gracias muy contentas con ese contenido que hizo el equipo de la FEM con el liderazgo de Gisela Grunin que es una compañera feminista comunicadora que viene de muchos años que se especializa además en el tema de ESI y de NIE que era interesante que era interesante tener esa perspectiva así que muy contentas con esos contenidos que están a disposición para seguir teniendo información para empoderarnos y poder como decía Alan muy bien neutralizar a estos sectores que a partir de la falsa información y del miedo que infunden hacen que no podamos compartir derechos porque se trata de eso en última instancia ¿no? tan simple como que los y las jóvenes puedan acceder a derechos las mujeres las diversidades los varones y demás así que les voy a compartir esos dos links y ya te dejo Dani Y tenemos que ir cerrando lamentablemente quería agradecer especialmente a Alejo de la Mesa de Jóvenes y al grupo de ESI por ellas que vi que están por ahí entre los participantes recordar el compromiso de este proyecto por la participación juvenil y por seguir promoviendo como ustedes mencionaban antes la educación sexual integral en todos los ámbitos no solamente en los ámbitos educativos formales y no formales así que bueno espero que les haya servido sepan que esta capacitación entonces está subida en línea de lo que decían antes de masculinidades y de trabajar el tema también una invitación para este jueves vamos a seguir haciendo capacitaciones este jueves es puntualmente de adolescencias vínculos y violencias con especial foco en masculinidades es una actividad gratuita también a las 18.30 pueden inscribirse en las redes de FUSA donde impacto digital donde estamos difundiendo también las actividades y bueno también en el calendario de la página web que les pasé donde vamos a ir subiendo también las próximas capacitaciones agradecerles bueno ahí hay información de GPS y también Victoria también dejó el campus virtual bueno agradecerles a todos por quedarse hasta este momento agradecerle a Alain porque fue súper clara su presentación y estuvo genial que pueda hacer un recorrido breve pero muy sólido por la incidencia política y por los discursos antiderechos que nos dio herramientas también hasta para neutralizar sus discursos así que muchas gracias Alain y bueno gracias Miki por estar también desde Spotlight y son desde UFPA que puedan seguir también y promover la iniciativa de Juventud que también pueden encontrar más información a través del proyecto y bueno nos despedimos hasta la próxima capacitación muchas gracias a todos por estar gracias chau gracias chau muchísimas gracias